¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Abimelec y tal cual estás viendo en el título vamos a hablar de la evolución de este canal. Realmente este va a ser un video bien corto y sé que varias veces lo digo y no termino haciéndolo, pero esta vez sí porque no es que haya mucha explicación que dar. ¡Arrancamos! Ok, hablemos qué es lo que pasa en este video, qué es lo nuevo que quiero contar, cuáles son esos cambios del canal y a qué dirección va. Realmente no son tantas cosas, es más que todo tema visual, tema del branding del canal y es que si tiramos un poquito atrás al tiempo cuando inició, bueno ya no es un poquito, bastante atrás al tiempo, casi cuatro años cuando inició este canal, el logo que tenía básicamente era este, un logo que si bien era bastante bold, tenía fuerza la letra, carecía un poco de elegancia, digo fue totalmente escrito a mano, yo lo escribí con un piloto así de punta gruesa, por eso es que tampoco tenía mayores detalles así, lo escaneé, lo vectoricé y listo, allá va eso, ese es el logo. Ya después, cuando pasaron los años, decidí cambiar al logo que he estado utilizando actualmente, ese que ya conocen, un MRAW, Melek Raw, muy muy elegante. Eso sí, no lo puedo negar, creo que es un logo bastante, bastante elegante y a pesar que ya tiene sus años ahí afuera conmigo, sigue viéndose bien. Pero entonces, ¿por qué lo quiero cambiar? A pesar que este logo desborda la elegancia, realmente siento que algo que ha tenido desde siempre, ojo, no es una cosa que ahorita lo vengo sintiendo, es como esa falta de fuerza, o sea, son trazos muy delgados, lo cual pues sí, evidentemente es sinónimo de elegancia, si fuera solamente fondos blanco, negro, etc., se va a ver muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando lo pones con fondos llenos de detalles? Como por ejemplo que yo lo quemara aquí, ¿qué pasa cuando quieres reducirlo súper, súper pequeño? Como el que sale en una de estas esquinas, no estoy seguro cuál, siempre está puesto ahí en la esquinita, el logo de Melek Raw, el branding que te permite hacer YouTube. Ahí como que pierde fuerza, no siento que pierda legibilidad, lo cual es algo muy bueno, pero sí siento que pierde fuerza. Entonces, como este año va a ser bastante chévere en cuanto a viajes, estoy buscando un logo que impacte con fuerza todo lo que vamos a estar haciendo en los próximos viajes, en los próximos videos. Así que, por eso he decidido cambiar el logo a este que es también. Regresa un poco a trazos algo rústicos, o por lo menos más rústicos que el que venía usando todo este tiempo. Tal vez como emulando más a lo que fue el primero, pero esta vez mucho más estilizado y con las correcciones pertinentes que se necesitan. Es un logo que funciona muy bien reducido, súper chiquito. Es un logo que funciona muy bien en un fondo totalmente liso, o como si lo quemara aquí. O sea, realmente se ve bastante bien porque está bastante, bastante más grueso los trazos. Y Magni me está jalando. Creo que a pesar que no es un cambio que afecte a este canal, es algo que merecía la pena comentarles, ya que el logo lo ven al final de todos los videos. No es como otros canales que sí tienen un logo, pero casi nunca lo ves. O sea, me he preocupado siempre que el logo salga al final de todos los videos y evidentemente eso hace que vaya a haber un cambio de ahora en adelante. Les prometí que este sería un video rápido, así que lo dejamos hasta aquí. Espero que se disfruten este nuevo logo y sobre todo espero que se disfruten los videos que van a estar saliendo en los próximos meses. Nos vemos y gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.